¡Infinitas gracias de nuevo por acompañarnos aquí en la entrevista con Murphy! Soy Juan Carlos Murphy, es un gusto que me acompañen de nuevo en este sábado ya último de septiembre y pues hoy tengo el gusto y el agrado de tener visitando a Planeta2013.tv a Paloma Maciel García, escritora entre otras cosas pero principalmente bueno dedicada en el énfasis del cuento y bueno les recuerdo que pueden interactuar con nosotros en chat, en la producción está Eduardo Rodríguez y le envío saludos al director del canal Gerardo Zahid y pues Paloma, gracias, es un gusto que hayas aceptado venir a Planeta2013.tv, esta es tu casa, bienvenida. Muchas gracias Juan, ¿cómo estás? Muchas gracias, pues contenta aquí de estar con ustedes y de poder a ver qué hablo, a ver qué se crea. Claro, bueno, ¿cómo fue que llegaste a las letras? ¿Qué fue lo que te despertó esta pasión? Bueno, desde niña me fijaba mucho en la escritura de los libros, como en mi casa siempre había libros, muchos libros, entonces llegaba, los veía y curiosamente en la forma de redactar de las cosas, me llamaba muchísimo la atención, me encantaba, entonces empiezo a robarle los libros a mi padre, para leer un poquito y bueno, siempre he tenido la imagen de mis abuelos, mi abuelo tiene 98 años y sigue leyendo habitualmente, mi abuela de la familia de mi madre igual, tiene 88 años y sigue leyendo todos los días. ¿Es algo que heredaste? Ya lo trae, mis padres igual, tengo una fotografía en mi cabeza de verdad, de los dos leyendo, pero muchísimo, o sea, había, recuerdo a mi padre que nos pagaba 200 pesos por cada libro que leyéramos. Ah, qué bien, qué buena motivación. Entonces imagínate qué padre, te pagaba 200 pesos, obviamente eran sus libros, ¿no? Él te iba forjando, pero no existía ni Google, ni Encarta, ni esas cosas, entonces no podía choreármelo, ¿no? Tenía que leerlos porque sí, ¿no? No te podías piratear el resumen. Y luego yo empecé a irme de viaje con las amigas y era padrísimo, ¿no? Porque ya tenía que leer mucho más para poderme ir al viaje, ¿sabes? Entonces, bueno, fue una educación buenísima que espero que los padres la hagan en México. ¿Cómo… sí, claro, sin duda, ¿cómo salió, cómo surgió esta idea de empezar a escribir? ¿Cuáles son tus proyectos en ese sentido? Y bueno, háblanos también de tus libros favoritos, ¿no? Debes tener uno ahí de cabecera que nunca abandonas. Sí, sí, pues bueno, conforme pasan los años vas cambiando, ¿no? De niña tuve mis favoritos, recuerdo muchísimo a Vasconcelos, a Octavio Paz, me encantaba Freud, me encantaba la psicología del niño, entonces leía mucho a Freud, a Fromm, a Eckhart Tolle, que hasta la fecha soy fan. Alemán, ¿no? Sí, y entonces iba cambiando novelistas, ¿no? Saramago, Castaneda, entre otros, ¿no? Luego me metí mucho a… me encanta Sócrates, Cristo, Buda, reitero, Eckhart Tolle y Nietzsche. Nietzsche es uno de los que más me han influido también. Friedrich Nietzsche, este… alemán igualmente. Me encanta, sí, cambió toda… Él tiene una visión como… pues muy agnóstica, ¿no? Es criticado por varias personas, su forma de escribir es muy especial, porque no era una persona coherente, ¿sabes? Entonces no escribía siempre igual, a veces se le iba a la coherencia. Escribí un libro, uno de los más famosos, que se llama El viaje de Zaratustra, interesantísimo, ¿no? Que también fue muy criticado, muy… la iglesia y la sociedad lo juzgó mucho, pero a mí su forma de redactar, esa síntesis que tiene, ese juego de palabras, el vocabulario que… ¡ay, me encanta Nietzsche! Definitivamente. Maravilloso. Paloma, ¿cómo te ves tú en este ámbito de la escritura? ¿Es un negocio difícil, se puede vivir de esto? Dependiendo el proyecto que tengas en cara, México no está acostumbrado a leer, por ejemplo yo escribo cuentos de niños, ¿no? Entonces es muy difícil que te sientes y que pongas a leer a un niño, porque ahorita está, bueno, todos están con su iPad, su iPhone, cuesta mucho, pero la lectura es algo importantísimo, ¿no? Entonces yo me veo metiéndoles la lectura a todas las personas, ¿no? Como una educación en un proyecto más producción, o sea, varias formas de poder contar cuentos. Bien, ¿cómo se estructura un cuento? ¿Cuánto te lleva escribir un cuento o depende de la dedicación? No, te sale del alma, o sea, no llego y digo, hoy voy a escribir un cuento, me voy a sentar y a ver que… me gusta el tema de por qué los niños le temen a la oscuridad, ¿no? Y digo, bueno, voy a escribir el tema y no te sale, o sea, por más de que quieras, no te sale. Entonces son momentos especiales, momentos particulares, lo vas… te sale como agua. Una vez que te sientas y dices, es este… te empiezas a escribir, ya después ya lo empiezas a reestructurar, me tardaré un día, unos dos días, pero te sale, es puro amor, cuando haces algo con amor… Claro, todo sale, todo fluye. ¿Cuántas horas son las que más has pasado escribiendo en… escribiendo en la compu, no? Mira, los cuentos que he hecho, los he escrito a mano, se me ha dificultado más… Más cansado, ¿no? Más cansado, porque bueno, no puedes estar ahí como regresándote, ¿no? Luego ya los paso a la computadora, es mucho más fácil, pero ya con otra perspectiva. Dependiendo, el último… uno de los últimos cuentos escritos, me ayudó un excelente hermano mío llamado Álvaro León, es un músico y un ingeniero en audio impresionante y entonces nos poníamos los dos juntos a grabar, pero lo hacíamos para divertirnos, ¿no? Entonces era, vamos a grabar este cuento y poníamos sonidos y los hacíamos y bueno, nos llevábamos horas, 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 diario unas ocho horas y al día siguiente otras ocho horas y como dos semanas de estar… Se les olvida comer. Se les olvida comer. Todos los días estar ahí, padrísimo. Bueno, es que es maravilloso esto, ¿no? Cuando encuentras estas pasiones de la vida que hasta se te olvida comer literalmente. Se te olvida. Paloma, ¿qué te dice México? ¿Qué te dice este país, esta tu patria? Has tenido la oportunidad de viajar a otros países y bueno, ¿cuál ha sido tu expectativa en esos viajes y ahora que has regresado ya a tu amado México y tantos lugares, ¿no? Que has conocido, ¿no? El sureste, todas esas historias en el mar Caribe, ¿no? ¿Cuántas historias? Sí, todas, pues desde niña me encanta viajar y hacer aventuras, ¿no? Y poder conocer en forma de travesura, no en otro sentido, me encanta la travesura y poder conocer un lugar como niña chiquita, ¿no? Estuve viajando por Quintana Roo cuatro años, estuve ahí, muy especial, muy particular y entonces de ello saco el… puedo hacer la respuesta a la pregunta que me hace sobre qué es para mí México, ¿no? Ahorita es raíz y es lugar de potencializar tus proyectos, ¿no? O sea, yo creo que estamos en un excelente lugar para poder difundir lo que haces, promover lo que haces. Me encantaría seguir viviendo en Quintana Roo, tengo muchas historias buenísimas, te cuento las que quieras, cuando quieras. Es un estado maravilloso, ¿no? Un estado bellísimo, de una paz muy hermosa, una tranquilidad. Las personas, bueno, es como un aeropuerto, ¿no? Van, vienen, es aprender a desapegarte muy rápido, ¿no? O sea, conoces a alguien y luego ya no, y luego otra persona y luego ya no, y un boomerang de emociones. ¿El mar es sanador? Claro, por supuesto, toda la naturaleza es sanadora, todos somos… claro que sí, tú le pones la intención, ¿no? Pero por supuesto que… claro que es sanador, la selva, las plantas, todo… yo los invito a todos a escaparse a vivir, las mejores etapas de su vida van a ver… y toda esa emoción me lleva a escribir los cuentos. En esa época en la que estuviste viviendo ahí en el Caribe, ¿tuviste la oportunidad de escribir o te dedicabas más a otras actividades? Mira, de escribir desde niña. Desde niña escribo mucha poesía, pensamientos, muchos artículos periodísticos, en revistas, todo eso, ¿no? Pero allá los escribía por mi cuenta como hobby, ¿no? O sea, alguien que escribe o alguien que toma fotos siempre lo va a hacer, ¿no? Entonces allá me dedicaba al comercio, me gusta muchísimo el comercio, me apasiona, entonces ahí estaba entre el comercio, la fotografía y los cuentos. ¿Tu pasión son las letras, Paloma? Mi pasión son las letras, me fascinan, es mi vida, o sea, cuando leo un libro, cuando estudio la estructura de la palabra, lo que te deja el libro, ¿no? O sea, ¿no te ha pasado a ti que lees un libro y el literal cambia? Pues sí, depende qué libro, ¿no? Claro, claro, obviamente, pero por lo general cambias. Sí, sin duda es… Te ilustra, te abre el mundo. Te abre, me apasiona cambiar, me apasiona trascender, me apasiona aprender y la manera que he encontrado de hacerlo es a través de las letras y me apasiona. Bueno, ¿qué se necesita para ser un buen escritor? ¿Cuáles son las cualidades que crees que son fundamentales? Yo creo que viene de tu interior, o sea, yo creo que esto es más de silencio, cuando te callas y te escuchas, fluye, ¿no? Te puedo decir, nunca he estudiado cursos de literatura, nunca he estudiado literatura, me llama la atención los libros y de ahí he aprendido y obviamente te vas relacionando con vocabularios distintos, ¿no? Y la vida misma, si la vives como suelo hacerlo, llena de aventura, está todos los días tratar de hacer una aventura, divertirte, ¿no? Entonces, te van saliendo las letras, las letras vienen… No sé qué consejo pudiese ayudarte en este momento para tu pregunta. Bueno, para el público. Para el público. Para el público. Del corazón, silencio absoluto y mucha lectura. Bueno, reglas ortográficas, sí. Por supuesto, pero con lo que vas leyendo… Se te va… Se te va, por supuesto, vas leyendo, vas aprendiendo, es práctica, ¿no? Es como escribir, escribes, mientras más escribes, no te das cuenta y más práctica vas teniendo. Bueno, y sin duda tomar un taller de, no sé, con Gabriel García Márquez debería ser un… Debe ser un deleite, ¿no? Sí, imagínate, me gustaría mucho. De hecho, es la razón misma por la que me vine a México, ¿no? Porque allá en Quintana Roo no tenemos opciones de buena literatura, de buena narrativa, de acción en cuentos, ¿sabes? Que es lo que me quiero dedicar, para explotar. Oye, Paloma, vamos a un corte, ¿qué te parece? Me encanta. Estamos aquí en la entrevista con Murphy, no se vayan, Paloma Maciel García nos acompaña.